hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer el calendario de la fecha 5 de la copa américa de brasil 2021 antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos el primer compromiso que abre la fecha 5 de la copa américa de brasil 2021 será el partido entre brasil versus ecuador partió jugarse el día domingo 27 de junio en el estadio olímpico pedro ludovico teixeira a partir de las 16 horas en el segundo compromiso tendremos el partido entre venezuela versus perú partió jugarse el día domingo 27 de junio en el estadio nacional de brasil y a partir de las 16 horas en el tercer partido tendremos el compromiso entre uruguay versus paraguay partió jugarse el día lunes 28 de junio en el estadio olímpico nilton santos a partir de las 19 horas y el último compromiso que cierra la fecha 5 de la copa américa de brasil 2021 será el partido entre bolivia versus argentina partió jugarse el día lunes 28 de junio en el estadio arena pantanal a partir de las 19 horas y bien amigos este ha sido el calendario de la fecha 5 de la copa américa de brasil 2021 antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comente cuáles son tus clasificados a la siguiente ronda te estaré leyendo en los comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos un saludo